Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo bastante interesante para todos ustedes que andan buscando SUV y que no sabe por cuál decidirse, pues bien hace un año hice este listado de las SUV más económicas aquí en Colombia, pues un año después creo que merece una actualización y es que realmente han cambiado los puestos, hay SUV que han subido demasiado los precios como también hay SUV que han llegado nuevas al mercado colombiano y que se pueden considerar entre las más económicas así que iniciamos con el Chang'an CS15 85.990.000 esta camioneta incorpora un motor de 1.5 litros de 100 caballos de potencia y 145 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de 5 marchas, incorpora también cámara de reversa con sensores, asistente de arranque en pendiente, control de estabilidad, aire acondicionado automático, control crucero, freno de disco en las cuatro ruedas y cuatro airbags, en el siguiente lugar tenemos al Jagd JS2 Pro 88.990.000, incorpora también un motor de 1.5 litros de 112 caballos de potencia y 146 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de 5 marchas, tracción delantera, bueno en este caso vamos a aclarar algo y es que todas las del listado son tracción delantera ya que son las versiones de entrada de estas SUV, este JS2 Pro también incorpora inmovilizador de motor, cámara y sensor de reversa, dos airbags, frenos ABS más EVD, arranque en pendientes, frenado de emergencia y control crucero, en el siguiente tenemos a la Volkswagen T-Cross 89.990.000, incorpora un motor turbo TSI de 1 litro, 94 caballos de potencia, 165 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de cinco velocidades, seis airbags, control electrónico de estabilidad y tracción, sistema de arranque en pendientes, frenos ABS más EVD con disco adelante y tambor atrás, obteniendo la máxima calificación de seguridad por Latin NCAT 5 estrellas. Fiat Pulse, hace un año esta SUV no estaba en el mercado colombiano pero hoy en día lo podemos encontrar desde 90 millones 900 mil pesos con dos motorizaciones disponibles, una de 1.5 litros turbo y esta de 1.3 litros con aspiración natural de 98 caballos de potencia, 127 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de cinco velocidades, cuenta también con seis airbags, control de tracción y estabilidad, control crucero, sistema de arranque en pendiente, cámara y sensores de reversa, aire acondicionado automático y un baúl de 370 litros, en el siguiente lugar tenemos al MG ZS, 94 millones 990 mil pesos, bueno que encontramos en esta SUV, un motor de 1.5 litros de 114 caballos de potencia, 150 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de cinco velocidades, cuenta con dos airbags, frenos ABS más EVD, control de estabilidad y control de frenado en curva, dispone también de disco en las cuatro ruedas e inmovilizador de motor, kia sonnet 95 millones 890 mil, incorpora un motor de 1.5 litros de 114 caballos de potencia, 144 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de seis velocidades, cuenta con frenos ABS más EVD, disco adelante y tambor atrás, aire acondicionado automático, dos airbags, cámara y sensores de reversa, séptimo lugar tenemos al Sanjón Tivoli, 95 millones 990 mil, incorpora un motor de 1.6 litros de 126 caballos de potencia, 160 newton metros de torque acoplado a una transmisión de seis velocidades mecánica, dos airbags, cámara de reversa con sensores, frenos ABS más EVD, pantalla de infoentretenimiento de nueve pulgadas con conectividad para apple car play y android auto, en el siguiente lugar encontramos al renault duster, 96 millones 600 mil pesos, aquí en colombia lo tenemos disponible con dos motorizaciones, una de 1.3 litros turbo y este de 1.6 litros de 114 caballos de potencia, 156 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de cinco velocidades, dos airbags, control de estabilidad, frenos ABS con disco adelante y tambor atrás, cámara de reversa con sensores y un baúl de 400 litros, DFSK Glory 580, 97 millones 900 mil, esta es la única SUV del listado que dispone de siete puestos, incorpora un motor de 1.8 litros, 137 caballos de potencia, 187 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de seis velocidades, cuatro airbag, techo corredizo, frenos ABS más EVD, cámara y sensor de reversa y control de estabilidad, en el décimo lugar tenemos al SEAT ARONA, 97 millones 990 mil pesos, bajo el capó viene con un motor de 1.6 litros de 110 caballos de potencia, 155 newton metros de torque con transmisión automática de seis velocidades, seis airbag, frenos ABS más EVD con disco en las cuatro ruedas, sensores y cámara de reversa, asistente de arranque en pendiente, control electrónico de estabilidad, frenado autónomo de emergencia con cinco estrellas de calificación por latin en cat y un baúl de 400 litros, Honda WRB 97 millones 990 mil pesos, incorpora un motor de 1.5 litros de 110 caballos de potencia, 145 newton metros de torque acoplado a una transmisión mecánica de cinco velocidades, dos airbag, frenos ABS más EVD con control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos de disco adelante y tambor atrás, monitor de presión de llantas, frenado de emergencia y un baúl de 363 litros. Citroën C4 Cactus, otra que está costando 97 millones 990 mil, en él vamos a ver un motor de 1.6 litros de 115 caballos de potencia, 152 newton metros de torque acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades, 6 airbag, frenos ABS más EVD, sensores y cámara de reversa, control electrónico de estabilidad y un baúl de 320 litros, aunque disponemos de la versión turbo también de 1.6 litros. Volkswagen Nibus 97 millones 990 mil, viene con un motor turbo TSI de 1 litro de 94 caballos de potencia, 165 newton metros de torque, acoplado a una transmisión mecánica de 5 velocidades, 6 airbag, prácticamente es la misma especificaciones del T-Cross pero con un estilo más deportivo y un precio mayor. Finalmente tenemos al Peugeot 2008 Style, 98 millones 990 mil, motor de 1.6 litros de 115 caballos de fuerza, 152 newton metros de torque acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades, 6 airbags, cámara y sensores de reversa, control electrónico de estabilidad, prácticamente estamos ante el hermano de la Citroën C4 Cactus con las mismas especificaciones, en este caso también contamos con el Peugeot 2008 de 1.2 litros turbo con una mejor apariencia y un mejor rendimiento, pues bien amigos aquí ustedes tienen este listado un poco largo ya que muchas como ustedes pudieron ver pasaban o estaban sobre los 97 millones de pesos colombianos, por otro lado raro que no vean una Chevrolet no? pues bien eso es debido a que la camioneta o la SUV más económica que tenía Chevrolet hace un año que era la Tracker, ha subido su precio enormemente tanto que está disponible desde los 102-103 millones de pesos, en su versión de entrada, dime si te ha gustado este vídeo, denle en like, compartan, suscríbete para más contenido, sígueme en facebook como autoespasión total, muchas gracias por verme, hasta la próxima